Acuérdate Los momentos tan felices que contigo yo pasé Acuérdate Que después te despediste para más nunca volver Pediste Te recuerdo un pañuelito que siempre conservaré Pediste Con lágrimas en los ojos yo nunca te olvidaré Y como tú me dijiste que nunca me olvidaría Esperando tu regreso la paso de noche y día Y como tú me dijiste que nunca me olvidaría Esperando tu regreso la paso de noche y día Mira que rico mamá Anda Vaya Vaya Paquito Acuérdate de Panamá Rasura 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 Y como tú me dijiste que no me lo he hecho Y como tú me dijiste que no te olvidaré No me lo he hecho Y como tú me dijiste que no me daba Y como tú me dijiste que no me lo he hecho ¡Gosta! ¡Acuérdate!